Music for Steam, semana 6, arroba Gabrielinho, interpretando Bésame Mucho. Bésame Mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame Mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame Mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame Mucho Yo tengo miedo a perderte, perderte después Quiero mirarte en tus ojos Verte tan cerquita Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Voy a estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame Mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame Mucho Bésame, bésame Mucho